Hola amigos, estamos en otro video, en esta ocasión no es nada agradable, ni nada padre, ni nada bonito, debido a que acaba de ocurrir un incidente en lo que es este vehículo Jetta MK6, este vehículo que he subido contenidos al canal, ustedes que me siguen, se suscriben y le dan like, les agradezco bastante por el apoyo, pero en esta ocasión nos tocó ver, tocó el suceso de algo más lamentable y más triste en esta parte o en esta situación, bueno desafortunadamente vivimos en una ciudad muy bonita y aprizo a la gente que nos quiere y toda la gente que nos rodea, pero hay gente que, bueno yo siento que existe la maldad también, la maldad de aquella gente que le gusta robar, le gusta hacer cosas ilícitas, o lo que más bien como se conoce aquí en nuestro México querido, lo amante a lo ajeno, desafortunadamente este carro fue cristaleado del lado copiloto y de verdad, de verdad me da mucho coraje, ira y no saben cuanto este dolor siento porque la gente es muy injusta, porque voy a robar algo tal vez, pero este carro no traía nada, me comenta mi familiar, pues no voy a decir nombres, pero me comenta mi familiar que si este fue algo feo, pues que cuando regresa a él se encuentra con esto, ahorita les voy a mostrar un poco más para que vean, todo lo que ven aquí es cristal, 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 toda esta parte, todo esto, y quisieron robar las pertenencias que tal vez habían aquí, creyeron lo amante de lo ajeno que había aquí en la guantera, pero obviamente no se carga nada más que el dado de seguridad, creo que en ocasiones o a veces lo tiene en otra parte, porque también igual les incita al latrón a querer sacar, pensaron ellos que había algo de dinero, que se yo, y lo dejaron en estas condiciones, como pueden observar ahí en el video, lo dejaron así, entonces el cristal, ni les digo más, miren como quedó, como quedó todo el cristal, entonces, créanme que me da mucha tristeza y mucho coraje, que es este tipo de gente, entonces ahorita voy a ir a lo que es un lugar donde me van a cambiar el cristal, y a ver si puedo narrar o documentar la parte de cómo cambiar o reemplazar un cristal para este Jetta MK6, de verdad, de verdad, me da mucho coraje, mucho enojo por ese tipo de gente que abusa, no, de lo ajeno, si me ven con guantes, porque obviamente ahorita hago así, en mis videos casi regularmente no uso guante para trabajar la mecánica, me siento más cómodo trabajar sin guantes, pero lo voy a usar en esta ocasión los guantes, debido a que me puedo cortar, o pueden quedar en cruzar alguna estilla del cristal, voy a limpiar toda esta zona, toda esta zona, voy a limpiar todo esto para que no queden restos de cristales, no, y en un ratito más les mostraré parte del proceso de este, bueno, ya no creo que el recorrido no se los voy a documentar, pero si el lugar donde lo vayan a reemplazar lo que es el vidrio va, y en un ratito más les mostraré parte del cristal, y en un ratito más les mostraré parte del cristal, y en un ratito más les mostraré parte del cristal, Gracias por ver el video. 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 Ya si quieren un video más específico de cómo cambiarlo realmente o cómo quitar las tapas y todo, se los puedo explicar. Desafortunadamente no documenté todo, todo, todo porque obviamente ellos están haciendo su chamba y no los puedo estar interrumpiendo a cada rato. Entonces, créanme que a veces el video salió parte del procedimiento de cómo quitar la tapa, cómo desaflojar los rieles para poder poner el nuevo cristal. Ya si quieren un video sobre eso, pues ya les explicaré en otra ocasión. Pero por el momento eso es todo amigos, ya se llevó al lugar donde se reemplazó el cristal y créanme que ya quedó como nuevo otra vez. Y recuerden amigos, no olviden suscribirse, darle like al canal y compartir. Y también apoyarme en el canal secundario que se llama Marquitos Vlogs para que ahí también me sigan. Y recuerden amigos, nos vemos en la próxima.